Vamos a hacer un escapsillo, va Entonces básicamente tienen que ir Tienen que ir activando los drops y tal Dentro de no mucho, supongo Saldrá para todo el mundo, free to play Salutea, a ver si se han dejado algo En AVI es muy complicado pegarte contra squads de 4 Tarkov es muy diferente, pero en AVI Contra squads de 4 lo tiene súper complicado Entonces tienen que hacer algo para el modo No un modo solo como tal Porque a mí tampoco me gustaría un modo solo A mí me gusta cargarme squads, pero Tienen que hacer algo O quitar los noqueos, no sé, algo tienen que hacer Y lo saben, son conscientes Son conscientes Se atrapa con sola Por ahora no ¿Este hombre qué es? Pero el que esté matando a 3 players con el scap Con un arma de mierda ¿Qué está haciendo? Porque no lo he matado, ¿no? Lo he matado Esto que acaba de ser Esto que acaba de ser Qué locura Qué locura Qué locura de scap, hermano Siempre hay que utilizar el scap, gente No puedo cambiar de arma No voy a dejar cambiar de arma Tengo que lootear al resto A ver si llevan Parasangrado y reparar Dime que no se ha tragado el suelo Los cuerpos, por favor Tengo que reponer Me falta alguno más Por lootear ¿Por qué tienes espacio en tu propia mochila sin ver? Porque se le acabo de robar un player Básicamente Vamos a repararnos el estomaguito La pierna primero En realidad es lo que he hecho Pero el estómago no está mal Con el tema de la comida y tal Pero como he visto que voy bien Y además tengo para merendar Pero mira cómo baja el agua No lo juro Y he matado alguno más, ¿no? Fuera alguno que se me ha escapado, gente Gushi Yo juraría que hemos matado uno más Pero no estoy seguro Había uno más, gente Oh, shit Vino buscando cobre y encontró oro Buen escapcito por ahora Falta extraer, eh Esto aún no está hecho, cabrón Esto aún no está para nada hecho Y nos vamos O al menos lo vamos a intentar Porque puede que quede alguien más, eh Por ahí ¿Petaste todos? Creo que sí Aún así Voy bien Es cerradita De vez en cuando yo tengo drops Se acaban volando Y lo que estoy haciendo ahora, chavales Es farmear Horas en stream del juego Porque de esta forma Voy a poder conseguiros Case para vosotros Yo haciendo Según las horas que streame Me regalarán case Para sortearos a vosotros, gente Bueno, no iban mal los amigos Tier 3s y tal Oye Bien Balas llevaban unas balas un poco Chernobyl Las cosas como son Pero bueno Lleva de escap, ¿sabes? Lo dejamos Un escap Ahí está el otro ¿Dónde está el otro Me quedan menos de 10 minutos? Nada, de sobra A extraer Oye Buen escapcito, ¿no? Gente Le Me he dejado uno Dos, tres, cuatro No Me he dejado uno Por lootear Oye Squats a mí Cuando juego con escap Hijos de puta ¿En serio venís a por eso? He eliminado un enemigo A 12 segundos Uno cincuenta Un minuto más tarde No, en verdad Unos segundos más tarde Buah, esto es la que se han llevado, eh Uf, estos dos Mocha, mocha Estos me han reportado Mocha, mocha En cuatro segundos de diferencia Uf Se veía cuánto dinero hemos sacado Gente No mucho, ¿no? Supongo Pero solo con las armas Me quedo contento La verdad A ver si Whipeamos alguna squad más Toma Tirito Para que sepáis que llego Creo que estás pasando de maravilla Pero De locos O sea, me lo estoy gozando Como un puto animal Desde Apex Que hacía que no pillaba un shooter Bueno, Apex Tarkov Que no pillaba un shooter Así le daba, vamos Para mí está siendo La descubrición esto Uy, qué rico cabrón Y vamos a ir por aquí Hay Harana No veo a nadie por las ventanas Mucha ventana cubriendo la puta puerta, tío Lleva la granada en la puta mano, loco Le han pillado tirando a la piña Mírala Buen de zinc Tengo gente por la puta espalda, loco Tengo gente por la puta 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 se me va tío no tengo brazo se me va tío no ahí detrás tío tengo que lootear ya o sea no uff cabrón y epa epa el problema que tengo es que aún hay más gente creo que lo he matado ahí otro no 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 ni ni apuntar ni apuntar ni apuntar ni apuntar sin los brazos hermano oye 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 los scaps no están saliendo muy bien aunque palmen esta estamos teniendo unos pvps guapos tal bastante fresco si me gusta vete corre no no vio es que no puedo disparar gente el arma da círculos y ha pasado ese por ahí y digo bueno adios compañero vamos 200k de scaps matando a players scaps también a punta pala cuántos hemos matado ahí que locura hemos sacado cositas cabrón la miguel de oro loco que guapa